Quisiera tener limpio, pero la verdad es que me gana el tiempo. ¿Y luego de dónde le vas a pagar? Pues de dónde salía lo de la otra muchacha. Tía, por favor, me urge el dinero. Está bien, pero el primer problema se te acaba el trabajo, ¿entendido? Sí, 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 no va a haber ningún problema, ¿verdad? No, no va a haber problema. Gracias. Hola, mijo, ¿qué pasó? ¿Encontraste a tu tía? Sí, ya estoy en su casa, aunque no está muy contenta de hacerme el favor, ¿eh? Bendito sea. Oye, papá, necesito sacar mi acta de nacimiento, pero creo que tengo mal nombre de mi mamá. Dímelo, porfa, me urge. No, hijo, no es necesario. Yo me comuniqué con Pancho y nos va a hacer el favor de sacar tus papeles de la escuela y mandártelos, nada más que hay que esperar a que termine el año escolar. No, papá, no me urge, me están esperando aquí para sacarla. Dímelos, porfa. Hijo, tus papeles son falsos. ¿Qué? ¿Cómo que falsos? ¿De qué hablas? Al año de que tu mamá se muriera, estaba desesperado porque las cosas no salían y no había para comer y se me hizo fácil ofrecer unas inversiones a unas personas y ese negocio no salió bien. ¿Sobaste dinero? No, no, bueno, más bien no lo devolví. El último desfal... negocio. Fue un desastre y por eso fuimos a dar al pueblo. Y ahí saqué todos los papeles nuevos, con otra identidad. ¿Cómo que otra identidad? Dame los nombres como están en mi acta de nacimiento. Está bien. Tú eres Ernesto Lara Jiménez. ¿No soy Johnny? Escúchame, ya tengo que colgar. Yo soy Raúl Ernesto Lara Robles. Tu mamá es... era... Leonorita Jiménez Gracia. ¿Por qué me mentiste? ¿Mi mamá realmente se murió o es otra mentira? Sí se murió, mi hijo. Te lo juro, todo lo hice por ti. Porque no quise que te quedaras solo. Por eso te mandé a buscar a Romana. Sí. Papá. Papá, ¿bueno? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Que mi vida es una mentira. Estos son nuestros nombres verdaderos. Pues en la mañana que te dio el desayuno no te estabas quejando. ¿Tú qué? Si le estás dando chamba de sirvienta. Óyeme, no. Eso no es de sirvienta. ¿Qué te pasa? A ver, al niño le gusta limpiar, le gusta cocinar y tú le pagas. Es una sirvienta. Creo que no. Pues bueno, solamente va a cobrar por lo que haga con Leona. Eso es todo. Ay. Porque sí es que a ver si no terminan peleándose. Ay, mejor sirve que se alargue y no le pagas. Amigo, aquí tienes. Diez actos de nacimiento recién hechas con el nombre Ernesto Lara Jiménez. Ahora sí. Sí. Gracias. Por eso sí empieza mi buena suerte. Exacto. Así se habla. ¿Cómo estás, señora Leona? Adivina qué. Fui a ver lo de los tragos que le comenté. Dijeron que me van a llamar. ¿Qué te hace? Ahí están todas. Aquí está mi taza de león. No la veo. No, a ver, esas son todas. No, ¿dónde está mi taza de león? No está. Se te rompió. No. O te la robaste. Te gustó mucho el león. Te gustó mucho mi taza. Yo no he visto. ¿Dónde está mi taza? Acá no está mi taza. Tú te la agarraste. No he visto ninguna taza de león. Vete de aquí. Vete de mi taza. Déjame terminar la cocina. No, ya vente. No te quiero ver. Bueno, ya me voy. No se enojen. Son tuyos. Ven, no son para ti. Todos para ti. Es el handyman original edición 2008. Siempre lo quise. Y el commander. Estos cuestan una fortuna en internet. Es que cada cumpleaños yo te compraba uno o dos de esos juguetes. Todo lo de esta caja es tuyo. Qué padre. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Vete! ¡Johnny! ¡Johnny, Johnny, Johnny! Ya, espérame. ¡Johnny! ¡Johnny, espera! Mira. Mira, la verdad fina tonta. Es que... Aquí está la taza. Perdóname, es que... Yo la había llevado a mi cuarto y fue... ¿Apareció? Sí, apareció. Le dije que yo no la tenía, señora. ¿Me perdonas? Es que... Me dio uno de esos que me dan exabruptos y... Ok. Pero ya pasó, todo está bien y ya está bien. No se preocupe, pero me voy a meter. Ay, no, 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 no. Espera. ¿Ya no quieres a tu tía Leona? No, la verdad es que sí me saqué de onda porque yo no soy ningún rapero. Ya sé. Él es muy lindo. Perdóname, por favor. Me perdona, chiquita, por favor. No se preocupe. La perdona, ahorita voy. Bueno, te veo el rato. Sí. Adiós. Adiós. ¿Estás bien? Hasta acá se escuchó todo. Pensó que le había robado algo. Ah, le dio su exabrupto. Sí. Ninguno de los muchachos que le llora le dura por eso. Se deja tomar la medicina y le dan sus exabruptos. Al menos no te aventó cosas. ¿Avienta cosas? Uy, con puntería de pache. Hijo. No, esto no está funcionando. O sea, haz lo que funcione. Porque si no sirves allá ni acá, no llegas. A ver, vamos. Te ayudo a dar la medicina. Dale. Leona. Me lo trajiste. Mi hijo. Lo encontraste. Y me lo trajiste. ¿Qué? ¿Qué pasa, Leona? Qué amable. Me hiciste mucho. Ya falta. Pero yo no soy tu hijo. Sí, tú eres mi hijo. ¿Por qué? Esos son sus exabruptos. Leona, ¿dónde están tus medicinas? Ay, no. Las que me trajeron la otra vez son piratas. No, ¿cómo piratas? ¿De qué hablas? Sí. Sí. No las trajo, Enrique. Y además están saladas. Enrique ya no trabaja en la farmacia hace mucho. Te lo dije. ¿Dónde están? Los juguetes. ¿Quieres ver tus juguetes? Mi vida, mira, mira. Aquí están. A ver, ¿dónde? Aquí, aquí, aquí están. Mira. Mira. Son tuyos. Ven, no, son para ti. Todos para ti. Es el handyman original edición 2008. Siempre lo quise. Y el commander. Estos cuestan una fortuna en internet. Es que cada cumpleaños yo te compraba uno o dos de esos juguetes. Si todo lo de esta caja es tuyo. Qué padre. Bueno, pero vamos a guardarlos para cuando venga tu verdadero hijo. Oh, ¿cómo? Abre la boca, Leona. No, no. Abre, abre la boca. Ábrela. Leona. Leona, abre la boca. Mírame, abre. Ahí está. Son las que te gustan, dale. Vamos para que te duermas. Vamos, vente, vente. No. Sí, vente, vas a descansar. Vente, vente, vente. Ahí viene, ahí viene. Ahorita nos vemos, Leona. ¿Y qué pasó con su hijo? ¿Soy yo? ¿Leona es mi mamá? Claro que no. Digo, sí tuvo un hijo hace mucho tiempo, pero el hombre con el que lo tuvo se dio cuenta estaba loca y se lo llevó. Se hizo agua de hormiga. Pero ella sigue comprando los juguetes para el niño porque piensa que va a volver. Qué casualidad que mi papá también me llevó de niño. Sí, porque tu mamá se murió. Por favor, deja de inventarte cosas en la cabeza. No. Le voy a decir, pero no le diga a nadie, ¿ok? No, 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 no. Ven, camina todo derecho, luego da vuelta a la derecha y se sigue hasta el árbol de moras naranjas. Va a seguir caminando. Luego da vuelta a la izquierda. Izquierda. Con atención. Llega hasta la panadería. ¡Ay, qué rico! Sigue caminando. Y ahí está la nave. Muchas gracias, buen hombre. ¿Qué hacen? Estamos jugando un rato. Sí, ya veo que están muy divertidos. Muy bien, Johnny, sigue así. Me encanta. Oye, pero no se te olvide que se tome sus medicinas. Ya se las di. Ya se las tomé. Ay, perfecto. Bueno, ya, nada más dame los recibos de servicios porque los voy a ir a pagar. Ahí están. Ay, qué bárbaro. Qué bárbaro. Me tienes impresionada, ¿eh? Mira, si vas a mantener a mi hermana así de contenta, hasta te puedo dar un extra. ¿En serio? Ajá. Qué buena onda porque necesito pagar las cosas para la escuela. O sea, cuando me inscriba. Mira, yo no quería, pero... Pues mira lo que son las cosas. Ahora estoy muy contenta de tenerte en casa. Perdóname, por favor, por la manera en la que te he tratado. No se preocupe. Bueno, ya. Ya, ya, ya. Me voy rápido a apagar todo esto. Sí. A ver, se me olvida el otro. Señorita, ¿qué está haciendo? ¿Encontró la nave? ¿Y esto qué es? Son mis papeles. No, este es el acta de mi hijo. No, señor, es la mía. No, mientas. No mientas, por favor. Me la acabas de sacar un amigo. Este es mi nombre, Ernesto, y estos son mis papás. Es que Ernesto también es el nombre de mi hijo. Y este es mi nombre. Leon, 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 Leonor, Leonor, Leonorita, Leona. Entonces, ¿todos me están mintiendo? Dígame, ¿todos me están mintiendo? ¿Usted sí es mi mamá? ¿Es mi mamá? ¿Mamá? ¿No puede ser? Mamá. Mamá. ¿De verdad? ¿Eres tú? Sí. Es que yo nunca debí permitir que nos alejaran. Perdóname. Perdóname por no haber luchado por ti. Perdóname. Y tú no estás de arrimado. Somos tus tías. Con nosotras tienes un hogar. Y mira, buscando a tu mamá, encontraste una familia. Discúlpame. Yo tenía que haber entendido que a ti lo que te hacía falta era una mamá. tuve mucho miedo. Yo no sabía que estabas viva. Te hubiera buscado mucho antes. Mucho antes. Te juro, por lo más sagrado, que ya no nos vamos a separar nunca, nunca, nunca. Nunca. No, no, nada que ver, hijo. Esa mujer no es tu mamá. Pero si tiene fotos conmigo y con mi ropita. ¿Por qué ella te cuidó de niño cuando, cuando tu mamá murió? Y como ella había perdido el suyo, pues, empezó a creer que eras tú. Por eso me alejé de la familia antes de que la loca te hiciera algo. Esa señora no está loca. Todos dicen que está mal de la cabeza, pero nadie se da cuenta de que lo único que necesita es amor. Pero no de ti, entiende. Su hijo se murió. Qué coincidencia. ¿Y eso fue antes o después de que me cambiaran el nombre? Pregúntale a tu tía, por favor, entiende. Y luego mi tío me dice que mi mamá se murió de otra cosa. A ver, dime qué está pasando. Está confundido. No, papá. Ya se acabaron tus mentiras. León es mi mamá. Y ya la encontré. Tú sabrás por qué me la ocultaste tanto tiempo, pero ahora nada nos va a volver a separar. ¡Hijo! ¿Qué? ¿Ya te vas? Ya sé la verdad de quién es Leona. Me voy a ir a vivir con ella aunque no quiera. Gracias. Pau, que te vaya muy bien. Igualmente, papá. Y cuídate mucho, por favor. Sí. Bien. Uno menos. Hola, hijo, buenos días. Hola, mami. ¿Cómo estás? Oye, ¿y la llave de la puerta? No te vayas, quédate. Tengo una cita de trabajo. Vengo para hacerte comer, ¿está bien? No. Mamá, por favor, se me hace tarde. Mamá, ¿dónde está la llave de la puerta? La tiré por la ventana. ¿Por qué hiciste eso? Le voy a decir a la tía Romana. Dame mi teléfono. No. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá. Madre, dame mi celular. Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Mamá, ábreme. Ábreme. ¡Ábreme! ¡Nunca nos vamos a separar! ¡Nunca! 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 ¡Mamá! 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 Ella no es tu mamá. Pero tiene fotos conmigo y se llama Leonor Hilda. Se llama Eleonor. Así es ella. Tienes que entender que está enferma. Y a veces se confunde. Mira. Aquí está la muestra. No, sí es esta. Aquí está, aquí está. Mira. Eleonor Robles Enríquez. Este es su acta de nacimiento. Y aquí está su identificación oficial. Entonces no es mi mamá. Mi papá me lo dijo y no le creí. Lo siento, Johnny. No te culpes. Es que desde que metieron a mi papá a la cárcel ha sido una tras otra. Y ya no puedo más. De verdad, ya no puedo más. ¿De qué hablas? Tu vida no ha empeorado. No. Sí, sí ha empeorado. Vivo de arrimado. Mi papá está en la cárcel. No, 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 no. A ver, Johnny. Mi prima no hace las cosas con mala intención. Y tú no estás de arrimado. Somos tus tías. Con nosotras tienes un hogar. Y mira, buscando a tu mamá, encontraste una familia. Discúlpame. Yo tenía que haber entendido que a ti lo que te hacía falta era una mamá. Tuve mucho miedo. Pero si tú no lo tienes, yo puedo ser esa mamá que tanta falta te hace, mi amor. Estoy para ti. Estoy para ti. Estoy picado. Aquí estoy para ti. Aquí estoy picado. Aquí estoy para ti. Johnny, perdóname. No te vayas. No. Por favor. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Tío, después de que casi no... No, no, no. A ver, no lo hiciste a propósito. Que no seré tu hijo. Pero somos una familia. Y yo quiero estar ahí para ti. Para que tú estés bien. Voy a llorar, Luzán. Quiero que estés bien, ¿o qué? Miren lo que me encontré escondido en el sillón. Ya me confesó que las pastillas se las dábamos. Las escondía cuando nos íbamos. Nosotros no llevaba como dos semanas sin tomarse la medicina. Yo me voy a asegurar de que se las tome. Te las vas a tomar, ¿eh? Yo más bien creo en este punto que hay que internarla o no sé. No. Ella no está loca. Solo tuvo una crisis. Y se entiende. Sí, pues, pero son cuidados especiales que ni tú, ni Romana, ni yo podemos darle. No, yo... Yo no quiero ir a una institución, pero yo les prometo que voy a ir con un profesional y voy a estar bien. Quiero... Quiero disfrutar con mi niño hermoso. Te quiero y te juro que me voy a poner bien para ti. Yo sé que vas a estar bien. No quiero ir. No lo sé. Solo son tres semanas de evaluación y debe de regresar a su terapia grupal cada semana. Ahí le van a ayudar a entender que lo que hizo estuvo muy mal y reiterarle la importancia de no dejar sus medicamentos. Claro. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Cómo empiezas la semana? Traté de regularizar mis estudios, pero como estaban hechos a un hombre que en realidad era falso, voy a tener que empezar de cero. Claro. Eso es lo correcto y lo legal. Lo importante es que hoy es lunes y empiezas una nueva vida con el pie derecho porque, como dice el dicho, mal empieza la semana. ¡Vaya órgane lunes! ¡Alvado! Ya. ¿Listo? Bien. ¡Alvado! 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 ¡Alvado!